¡Adiós! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Que viva Venezuela en esa mierda, caballero! Escuchamos, escucha la banda, escucha la banda. Hoy estamos así, a media luna. Y Taymita, ¿cómo están todos? Bueno, feliz... Elisa Rego, Elisa Rego, y ¿y quién? Nacho, 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 Nacho Gordito. Y Colina, Nacho, Nacho, se te fue la musa. Bueno chicos, hoy estamos felices de compartir con todos ustedes un capítulo más. Un capítulo más, número cinco. Cinco, cinco, no hay quinto malo, no hay quinto malo. Naranja china y limón francés. Escucha la banda, escucha la banda. Venimos con una dupla buenísima el día de hoy, este par de dos. Este par de dos. ¡Más nylon! ¡Directo! ¡Mira el luchatén, Erika de la Vega! ¡Pues mira! Entonces hoy vamos a conversar un rato de esas travesuras que hacíamos en Semana Santa. Cuando nos íbamos a Semana Santa en aquella época. ¡Semana Sangana! ¡Sí señor! ¡Mira, mira, mira, yo me pongo la gorra encima! ¡Mira, mira, mira, yo les voy a dar el pase a ustedes! ¡Y la mini patria! ¡Y se come el Sinafe! ¡Cuántos templos me cogí, Mero! ¡Ah, mí! ¡Me metieron la lupa! Entonces comenzamos. ¿Quién arranca? ¿Quién quiere conversar con sus visitas a los siete templos en Caracas? ¿Saben qué yo sí hacía los siete templos? Yo empezaba por la iglesia de Paguita, ¿verdad? Y después iba bajando desde la iglesia de Paguita, que está por ahí, por lo que es las escalinatas del Calvario. Y bajaba, y de ahí me iba hasta la iglesia de Las Mercedes, y hay otra que está, Altagracia. Después caminaba hasta la iglesia de, donde está San Onofre, olvidé ese nombre, Corazón de Jesús, Santa Teresa. Y había una más, pero me mamaba mis siete templos, ¿eh? Eso era muy lindo. Tradición, tradición. Era un solo día. Era muy religioso, entonces. Tenía que hacerlo para que Dios me perdonara. Yo también iba a los siete templos. Mira, yo iba a los siete templos. Yo iba a Dors, después iba a La Mosca, después iba a... A Paladio. ¿Cómo se llama? A Paladio. Pasaba por Toma 1, después a La Virrita, Grenguich, que no podía faltar, y remataba en El León. Adorando al Señor. Adorando al Señor. Buenísimo, buenísimo. Pero bueno, en Semana Santa se vale todo. Se vale playa, se vale misa, se vale santo. Ustedes le pusieron la vela a su santo en Semana Santa. ¡Se coplaron esta vela! Vera, Vera. Tú sabes que yo tengo una anécdota. No hace mucha Semana Santa, sino como hace unas cinco Semanas Santa, a mi esposa le gusta mucho ir el tema del miércoles de la ceniza y todas esas cosas, ¿no? Ajá. Yo, con el tema religioso, yo creo en Dios, pero son conversaciones entre él y yo. Yo no soy de templos ni nada de esa vaina. Y ese día mi esposa me insistió, joño, vamos, 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 vamos. Bueno, nos llevó a todos, a los niños, a mí. Yo no me acordaba, o sea, yo no me sabía que esa que viene el tipo con un terrón y te marca la frente, ¿no? Esa es la cruz, claro. Oye, coño, cuando viene ese pan a marcarme, le digo, no, no, mamá, ¿qué te pasa a ti? Quédate quieto. Está tú, madre. Chau. La iglesia entera, porque yo tenía ese peo prendido con el tipo que me quería rayar la frente. Coño, bueno. Y te podrás imaginar, eso era una iglesia repleta de mexicanos. Los únicos blancos que habían en ese peo éramos nosotros. De hecho, cuando estábamos entrando, el tipo dice que la misa en inglés ya pasó. No, 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 nosotros hablamos español también. Y cuando estamos adentro, cuando estamos adentro, que el tipo empieza con el forcejo de quererme marcar la frente, hueón, te podrás imaginar. Casi que me exorcizaron ese día. Claro, qué locura. Erikson, ¿y qué nos cuentas tú que estabas por los lados de allá de Caracas, Valencia, Maracay? Perro, mira, ¿no? Mi Semana Santa de joven era en Maracaibo. En Maracaibo con mi familia. Ah, Maracaibo, Zulia. Sí, mi familia por parte de mamá, bueno, siempre fue en el Zulia y chévere, pues, estar allá con todos esos maracuchos y familia, pues, o sea, no fue algo, digamos, fuera de lo común de joven, ¿no? De chamo, ¿no? Sí, tomándote un vinito y comiéndote la hostia. Exactamente, exactamente. De verdad que... Agüitezamos. Agüitezamos, papá. Pero sí, igual, asistiendo a la misa y... La verdad que no, más que todo, en carnavales sí hacíamos otras cosas, pues, y ya de grande uno sí, Margarita, Playa del Agua, eso sí. Claro, aquí en la Semana Santa famosos en Playa del Agua con los conciertos de todo lo que se hacía de la descarga Belmont. Descarga Belmont. Muy buena. Toda la zángana, toda la zángana viene para la mitad delante. Escúchame, nosotros... Escúchame, escúchame, escúchame una vaina. Escúchame, 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 escúchame una vaina. Escúchame, nosotros todas las Semanas Santas y los carnavales nos íbamos corrientes, todos los panes del edificio. Eso desde los 12 años hasta los 21, más o menos. Pero ahorita les voy a traer una sorpresita de Semana Santa, pero sigue con tu cuenta. Ah, bueno, y por supuesto, o sea, una semana era mejor que la otra, pues, ¿sí? Porque, no sé, el oriente del país, nunca pasé una Semana Santa en el occidente, como Edison, pero el oriente del país en la Semana Santa y carnavales en esas fechas, sobre todo en la Semana Santa, que era más larga, por supuesto. ¿Qué ciudad, Calvi? ¿Cómo? ¿A qué ciudad ibas? Normalmente íbamos a Cumaná, ¿sí? Pero claro, hacíamos un previo, hacíamos un previo en Puerto de la Cruz, de dos días más o menos, y el resto para Cumaná, y después, estando en Cumaná, íbamos a Carúpano también. Entonces, y ahí conocíamos, bueno, todas las playas Maricuitar, Maricantar, y todo ese poco de playas que hay por ahí, espectaculares. Hay una zona espectacular que se llama, la bahía de, bueno, hay una, la zona donde está la península, la zona donde está la península de Lide, que es una nota, pero una nota, y cuando llegas a la punta de la península, allá arriba, eso es, no, eso es una locura, de verdad. ¿Pero no bebías alcohol en ese momento? ¿Era mucha movida? No, no, no lo bebía, me lo inyectaba en esa época. Peor. A doble dosis. Escúchame, 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 escúchame. Escúchame, 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 escúchame. Una sorpresita, una sorpresita. ¡Wow! ¡Joni! ¡A la conducta! Bueno, un aplauso para Mamá Male, bienvenido. ¡Joni! ¿Qué es lo que? ¿Todo bien? Bueno, aquí estamos hablando. Estamos en Semana Santa, papá. Ármate ahí. Bueno, estoy listo. Oremos, oremos. Y comienzan a salir los diablos. Y comienzan a salir los diablos. Dicen Semana Santa y comienzan a salir los diablos. Vamos, no, hermano. Hermano Calvin. ¿Cómo estás, mire? Lindo. Bien. Todo bien. No me vayas a hablar, no me vayas a hablar de criptomonedas aquí. Aquí lo que venimos a hablar es lo que tú hacías en Semana Santa. Mira, que tú eres un hombre bien. Yo, en Semana Santa, puro rezar. Así está, mira, ¿eh? Y no, me imagino. Cuenta, 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 pues. ¿Qué quieres que cuente? Bueno, ¿qué sabías hacer tú, por ejemplo, en tu época, además, chamo, en esas vacaciones de Semana Santa, que uno siempre esperaba con tanta ansiedad de irse para la playa o salirse de vacaciones en esa semana tan, bueno, tan especial, de alguna manera? Ya, pero mira, Bambán, todo lo que sea eróticamente bueno, lo vamos a dejar para la mitad del programa. Ahorita es solo los zanahorias. O sea, eso es lo que lo vendemos en OnlyFan. No hay nada, no hay nada de cuento erótico. Ya somos con el cura. Mira, ok, el cuento es de cura. Primero que nada, saludos a todos. Este, estoy viendo siempre lo que hacen, escuchando las historias de cuando a Junior le salían los clavos de especies, la señorita se robaba la colaboración y después terminaba comiendo en algún lugar, gracias a la colaboración de otro. Edison, Edison también con sus historias. Eduardo con todos sus emprendimientos que ha hecho y sus cuentos del pana Calvin Klein. Los he escuchado a todos en todos los podcast que han hecho y de verdad que los felicito, los felicito. Semana Santa, bueno, Semana Santa, no sé si Semana Santa porque no recuerdo bien si era Semana Santa, pero muchas historias de playa y creo que sí era una Semana Santa donde nosotros íbamos para Choroní, grupo de McDonald's como cosa rara y hay un pana en común de nosotros que se llama Carlos Granado, por supuesto, saben quién es, ¿no? Panita, la bollita. Nosotros, nosotros, dientico, dientico, el pana dientico, entonces estábamos en Choroní y nosotros todas las mañanas nos íbamos a comer un sitio de empanadas que se las pasaba a full. Este, y. Un queojito en playa, típico. Sí, es uno de esos que están en el pueblo y entonces siempre se comía tres empanadas y dos jugos y yo me comía tres empanadas y dos jugos y entonces dame los reales que yo pago, dale tú. Y entonces el dicho se iba y él lo que no sabía era que él echaba el carro porque yo pagaba tres empanadas y dos jugos, pero con los reales de él. Y así estuve desayunando todas las mañanas gracias a él y después fue que se lo dije y bueno, cagaba la risa. Oye, el tipo, el tipo del kiosco lo estaba esperando con un bate para entrarle a coñazo. Pero a él, a mí no, porque yo pagaba. Claro. Me entiendo. ¿Cuál está tu cuento, Angie? Bueno, mira, yo en Semana Santa sí les puedo decir que yo era 100% playa. Les dije en otros episodios que vengo de una familia enorme, grandísima y bueno, eso era una joda irnos con todos los primos. Éramos caravanas de cinco y seis carros y siempre íbamos para Chichiribiche, Falcón, Morrocoy o Chichiribiche. Seguro, seguro Chichiribiche porque ahí teníamos una casa familiar y eso era una rumba y una joda de verdad, verdad. Que nos desprendíamos, gozábamos demasiado, nos íbamos a los callos. De verdad que lo menos que nos acordamos es que era Semana Santa. Eso era rumba, playa y bueno, lo demás, olvídenlo. ¿Y para qué playa íbamos? Íbamos para los callos, sobre todo lo que era el más frecuente, callosombrero, callosal. En aquella oportunidad tuvimos el chance de conocer Callo Pelón antes de que desapareciera y demasiado. Una super nota, de verdad que en la mañana, niños santos. Ese es mi callo. Ese es mi callo. Bueno, después les he hecho los cuentos. Ese es el callo Calvin. Ese es mi callo. Ese es el callo Calvin. Escúchame, escúchame, escúchame una vaina. En Semana Santa no se come carne. No, no se come carne. Bueno. Mira, Junior. Cuéntanos una vaina, Junior. Cuéntanos una vaina. ¿Y la burra que pasaba en Semana Santa con la burra? No, yo dejaba la burra. Bueno, era peor porque me iba al llano. El estado juanico tiene un parque nacional que se llama Aguaro. Entonces, mi papá, que en paz descanse, siempre me buscaba en esa época de la Semana Santa porque a ellos les encanta estar metidos allá. No es algo que a mí me gustara, pero las anécdotas son. O sea, escucha esto. Escúchame, escúchame esto. Una vez, ahí se caga en el monte porque tú estás en un, estás durmiendo frente al río. Escúchame, vamos a armar el rancho acá. Y tú piensas que, claro, tú piensas que, bueno, van a hacer un rancho. No, marico, eso es un espacio, un terraplén que consiguen donde hayan varios árboles para poder colgar las hamacas ahí y los mosquiteros y los chinchorros y lo que quiera dormir la gente. Arman con bareque, con barro y, ¿cómo se llaman? Con palos y barras. Arman unos mesones y eso hace una, o con cáñamo, hacen una, hacen todos los mesones y un fogón. Total, que hacen una casa sin techo y dormíamos y lo más cercano al agua. Marico, y una vez estoy cagando atrás y empiezo, estoy agachadito y escucho. Uuuu. No, pero espérate. Llegó una grita. Uuuu. Y yo digo, ¿qué es esto? Chamo, cuando veo así como a 20 metros un árbol, un panal de avispas que era el tamaño mío, huevón. Y entonces yo, en vez de quedarme calladito, empecé a gritar y esas dichas se alborotaron. Me tocó su reto de mi pulo sucio hasta el río. Y me teme de cabeza. Y lo peor es que mi papá, mi papá siempre me decía, hay que tener cuidado cuando entres al río y arrastra los pies por si había alguna raya, ¿viste? Porque el río en los océanos es como todo fangoso. Un río que había ambabas, chigüires, mierda, tortugas, de toda vaina. Entonces, yo entré a ese río, huevón, como botellazo de puta. Porque si no me comían la avispas, marico, qué vaina tan fea. Cuando cumplí 12 años, le dije a mi mamá, no me voy más de vacaciones con mi papá, no me mandes más. Déjame con mi burra, yo me quedo con mi burra. La burra y yo. Entonces, dejé la burra de Villa de Cura, pero no estaba sola. Siempre había una burrita por ahí en el llano, ¿tú sabes cómo es? Claro, preferiste la burra que las abejas comieron. La burra, dos potes de harina de leche en polvo y listo. Además, el único experto en burra acá no soy yo, porque Calvin Klein había mencionado una botella de Coca-Cola. ¿Sabrá él para qué usar una botella de Coca-Cola cuando hay una burra por ahí? Edison fue quien la mencionó, Edison. Bueno, Edison es maracucho, esa gente es rara también, ¿eh? Sí, tiene más rabitos, tiene más rabitos. Pero Edison tenía que montarse en un tobo para llegarle a la burra, ¿oíste? No, 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 no. Bueno, pareció la Coca-Cola a dos litros, marico. Yo imagino que se la pasaba en la playa surfeando y todo eso. Ay, coño a la madre, mira. Eso es coño a la madre. Escucha la vaina, escucha la vaina. Escúchame, escúchame, escúchame. Ajá. Nosotros, una de las anécdotas, sí, una vez yendo a Oriente, no fuimos a la laguna, no sé cómo se llama, la laguna que está en Bocauchire, ¿sabes? ¿Lo conocen? Sí. Bocauchire tiene una laguna que es bien fina porque la pasas y llegas a otro terraplén y después viene el mar. Es espectacular. Y en esa laguna pescaban mucho, o sea, la gente del sector, de la zona, pescaba mucho. Entonces nosotros salíamos de los teques a las 10, 11 de la noche para pasar todo, porque evidentemente, como todos sabemos, en la Semana Santa, la ruta que era de 6 horas duraba 12. Entonces, amanecíamos, supuestamente tenemos que amanecer ya en Cumaná y era nacer de la mañana y estábamos llegando a Bocauchire y de broma. Entonces, bueno, a cuentos cortos, una vez, toda la noche tomando, toda la noche tomando, llegamos a Bocauchire y no sé qué pasó, que alguien había extraviado el dinero donde teníamos la vaca de toda la plata, ¿sí? O sea, aparentemente se perdió o en ese momento estaba perdida, desaparecida, ¿sí? Y bueno, y el hambre azotando, hermano, pero duro. Entonces, bueno, llegamos, un pana nos dice, mira, vamos hacia la laguna, que ahí siempre los pescadores tienen y regalan, pues, ¿sabes? Tienen mucho pescado y regalan. Y bueno, efectivamente llegamos, todos ebrios, todos ebrios, y los tipos, bueno, gozando un puyero con nosotros, hicimos una relación, pero siempre hay un mal portado, siempre hay un mal portado. ¿Eras tú el mal portado? No, 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 no era yo, era un pana que se llamaba Henry. Y este pana, chamo, le ha robado, o sea, maría a los tipos y le robó la cava completa de los pescados, hermano. Te estoy hablando de una cava que tenía, no sé, como 35 pescados grandes, grandes. Y claro, en el momento, todos estamos viendo que el tipo se está agarrando la vaina y no queríamos que los tipos se dieran cuenta y evidentemente romper la relación, ¿sabes? Romper la relación con, que bueno, los ladrones y tal. Y bueno, y hemos empezado a hablar con los tipos y tal, a la jugadera, y un pana llega y le ha dado un beso a uno de los tipos, de los pecadores, ¿sabes? Para que se armara el bochinche, los tipos, coño, qué bola, que te dio un beso. Y mientras el otro rato se estaba llevando la cava por detrás y montándolo en el último rato. Bueno, eso fue un espectáculo, porque los tipos, al final los tipos se dieron cuenta de la vaina, ¿no? Se dieron cuenta de la vaina, pero bueno. Ya sabían que estábamos ebrios, que éramos un poco borrachos y tenían como 15 cabas más en las otras lachas, ¿no? Pero fue un vacilón, de verdad. Sí, porque es que siempre, como dicen, siempre hay un mal portado por ahí, el que uno menos piensa. Siempre hay un mal portado, siempre hay un mal portado. Siempre, sí, sí. Eso era, eso era. Oye, en esos temas de playa, como decía Junior ahorita hace un ratito de la cagada, yo me acuerdo de Semana Santa en Higuerote. Ustedes se acuerdan de Higuerote, esos cangrejos azules y rojos que eran burdes grandes. Esas son las baibas. O da, tú sabes que era peligroso, cagar y correrle a un bicho de esos mientras estabas en pleno, en pleno proceso. Porque estaba en pleno proceso y estaba el pan atrás para atacarte, güey. No, terrible. Higuerote fue que otras veces, no me gustaba mucho, no nos gustaba mucho Higuerote el tema de la playa, a menos que agarrara lancha para adentro, ¿no? Sí. Porque el mar ahí era como muy oscuro, no sé qué tema era, la playa era como muy oscura. Revuelta, revuelta. El agua es distinta. Sí, la playa no era muy buena, pero lo de Pinga ahí era el club turístico. No, pero Higuerote es de Pinga porque se agarraba Huacuco, Chipichipi, toda esa vaina ahí en la orilla de playa. Bueno, pero las playas de Higuerote no van a la playa de Higuerote. No, no llevan vida. No, pero a nivel de belleza no, pero son de Pinga. No, o sea, igual vas a pasar una buena. Las playas de Higuerote no son lindas, pero para allá sí. Claro, y no, y va mucha gente, y de verdad que es un ambientazo, es un ambientazo, eso sí es verdad. Ahora, el ambiente de Higuerote es el carajo, es buenísimo. Es un ambientazo, sí. No son tan lindas las playas como del otro lado. Pero más que Higuerote, más que Higuerote, me gustaba mucho ir a Chirere para surfear en Chirere. Ah, coño, de pinga. Bueno, oye, hablando de ese peo, mira, con Ember Dávila, una vez nos fuimos Javier Castillo, Mariana Di Filippo, Joana Di Filippo, Nanyuri, Ember y yo. Una buena pura joya, hermano. Yo me llevé la tabla y nos fuimos a surfear y era de noche, bro. Y en el pueblo, cerca del mar estaba el cementerio, bro. Y los cacheteros fucsia. Y cuando estábamos metidos de noche, madrugada, marico, se veían solamente la silueta de dos chores caminando, ¿no? Todos cagados, huevón. No es que eran fantasmas, los higueputas negros, lo único que se le dieron era la ropa. Más nada. Anda para allá, tenedla. Ay, coño, la madre. Mira, yo, esa parte de esa gente con la que tú saliste, yo también tuve unas vacaciones en Margarita, a Oliver le regalaron, su papá le compró el Lada, imagínate tú. ¿La Matriusca? No, él tenía uno pequeñito, no tenía una Matriusca, tenía un sedán. Y fuimos para Margarita, Oliver, Javier, Osvaldo y yo. Marico. Era como estar en Las Vegas, en Cómo Fue Ayer, para empezar, la borrachera, eran interminables. Ahí conocí el Mosquito. Living Las Vegas. Fuimos al Mosquito, salía una gente con una manguera llena de curdas, pero era una cosa como un tubo plástico enorme, lleno de alcohol y le tiraban a todo el mundo en la boca esa mierda, cuánta alcohol había. Mira, bueno, después vino Dorf, que tomábamos un montón, pero no se iba Dorf en Semana Santa, pero ese viaje también fue cerca de Semana Santa, que nos fuimos, obvio, en Ferry para llevarnos el carrito. Estaba nuevecito ese carro, nuevecito, nuevecito. Y Oliver estaba como recién ascendido a swing. De hecho, cuando volví, me conseguí con que yo también me habían ascendido, pero bueno, esa es Victoria, viene a otro costal. Esa vaina del Mosquito, esa noche con esas, las mangueras esas, la borrachera que yo agarré fue tanto, que me desperté solo en la playa, me despertó el agua, pero no sé si después fue un Mosquito. Atrás había una playa. Estaba llamando la ola. No sé, yo me fui con una curda hasta la playa y que había... Pero, Juni, amaneciste de nudo, amaneciste de nudo por la cartera de un lado y una gallina. Hubo una por ahí que se quedó dormida en la playa. Y se despertó a las dos de la tarde de un... Y se despertó con un lápiz bicolor. Un marrón, Ángeles. ¿Dónde? ¿Y dónde estaba el playa? Eso fue en Playa Los Cocos, saliendo de una rumba de doors, en gym, en playa. No, no, no. Cuando Francis y yo nos despertamos, ¿dónde está? Ya la buena llegaba por aquí. La buena llegaba, de verdad. Uy, Iván, escúchame. Iván, y antes, antes de la M, ¿cómo eran tus vacaciones de chamo? ¿Salías con la familia? ¿Salías con los panas? Vacaciones de chamo, hermano. Recuerdo siempre que íbamos para los Caracas. Iba con mi tía, que para el cáncer. Y típico que íbamos a esos ríos y la pasábamos súper bien. Yo era chamito. Y típico el cuento de los viejos de antes, que después que hacían el sancocho te decía, tienes que reposar, no te vayas a meter porque te va a dar una embolia. Una pregunta que yo les quiero hacer. ¿En algún momento ustedes conocieron a alguien que le dieron una puta embolia? Yo nunca vi nada de eso. El cuento de viejo, güey. Escúchame. ¿Verdad que sí? Mira, eso es tan arraigado que mi esposa todavía me dice, después que como sopa un domingo, no te daña, que te pueda dar una embolia. Maripo, porque eso es una herencia del cuento de viejo, güey. Vete, pana, güey, porque yo no entiendo, yo no entiendo, no solamente me lo decían a mí, yo recuerdo que se lo decían a todo el mundo, en diferentes familias, pero yo me pregunto realmente si la embolia realmente existe o es un mito del pasado. Bueno, igual, escúchame, en esta época de Semana Santa había una mitología de que decían que si pasabas mucho tiempo, no sé cómo era el pego, si pasabas mucho tiempo dentro de la playa o si comías y te ibas para la playa, no sé, te convertías en sirena. Una vaina que... Maripo, pero la hueva, ¿eh? Oye, ¿y tú te la pasabas adentro del mar y a veces te convertías? No, hija, él estaba muy juro. Él estaba muy metido porque... Siempre hicieron que tiene la gente así loca con esa vaina, ¿eh? No, no, no. El José se metía que jode, para ver si se convertía en sirena, güey. En sirena, güey, en sirena, para ver si me salía pollina, güey, con la vaina, con el cambio. No pasaba nada de eso. El cabello perdió el coquete. Bueno, mire, entonces, a partir de este momento, vamos a invitar a nuestra gente que nos sigue a que continúe con nosotros en Patreon. Y ahí sí, ahí dejamos al cura. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado hasta ahora. Síganos en Patreon, que en Patreon está el bonus track que todos quieren escuchar. Cuando Angie soltaba por ahí la ropa interior y todo lo que se viene por ahorita. Y casi se tomaba el agua de la piscina de cerveza. Yo lo vi. Y Junior se paseaba desnudo con la gallina en el bajo el brazo. Gracias a todos por ver este episodio. Nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio. Y bueno, de verdad que los que quieran seguir disfrutando, nos vamos a Patreon y nos vemos allá. Síganlo, 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 muchachos, síganlo, que están haciendo buen contenido. Síganlo. Un abrazo. Seguir mi campanita.